Muchas gracias, presidente. Señor Nadal, nosotros solicitamos su comparecencia porque estamos muy preocupados por las últimas noticias que hemos estado viendo acerca del almacenamiento de gas natural en el entorno de Doñana. El día 10 de enero, el diario.es sacaba un artículo en el que se hacía eco de un informe del IGME que, a día de hoy, aún no se ha hecho público. Este informe fue solicitado por el Ministerio de Energía, del que usted es máximo responsable, y declaraba que gas natural ha rebajado el nivel de riesgo en cuanto a las inundaciones de la zona afectada, que las asignaciones de peligrosidades y el riesgo que se derivan de su utilización e interpretación son cuanto menos cuestionables, que gas natural les atribuye en su informe peligrosidades por inundación baja o media, lo que, a juicio de una revisión oficial, contradice los datos del propio análisis y que toda literatura especializada califica como alta peligrosidad, que el estudio de la empresa estableció que el daño potencial de las avenidas sobre las instalaciones sería bajo y que lo lógico parece que sería incluir estas zonas, la zona de las actuaciones, como de alta peligrosidad. También se puso en marcha un nuevo reglamento, el reglamento de dominio público hidráulico, que dice que establece prohibiciones por motivos de seguridad para las personas y los bienes para la creación de una serie de nuevas instalaciones en zonas de flujo preferente, que almacenen, transformen, generen o abiertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana o el entorno, por ejemplo, el gas. El reglamento también limita las nuevas edificaciones y añade que se deben evitar equipamientos sensibles o infraestructuras esenciales en las zonas consideradas como inundables. Pues bien, además de esto, hay un informe del Defensor del Pueblo, que se hace a instancias de Greenpeace, que lo pide por su preocupación por el riesgo sísmico, que dice que la zona de las actuaciones se encuentra encima de dos placas tectónicas, por tanto, es zona de alto riesgo sísmico, que declara que el entorno de Doñana no es el más adecuado para estas instalaciones y que, además, debería hacerse una declaración de impacto ambiental unificada que recoja los riesgos acumulativos. Aún así, ustedes le han vuelto a dar 6,3 millones de euros a gas natural por estas instalaciones, como hicieron ya el año pasado. Este proyecto ha sido cuarteado, se ha dividido en cuatro subproyectos con la clara connivencia de sus gobiernos, del Gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. El proyecto de gas natural, como digo, se ha cuarteado en Saladillo, Marismas Oriental, Marismas Occidental y Arnalcázar. Bien, los dos primeros se encuentran dentro del parque natural y Marismas Occidental, como bien dice usted, no está dentro del parque natural, pero, sin embargo, se encuentra en su frontera a dos kilómetros de parque nacional, a 300 metros de parque natural y, además, por si fuese poco, en zona LIC, Doñana Norte y Oeste. ¿Le gustaría a usted tener un almacenamiento de gas a 300 metros de su casa? Pues en Doñana tampoco lo quieren. Bien, dicho esto, y para no alargarme mucho, Doñana lleva secuestrada por las puertas giratorias mucho tiempo. Dos nombres les voy a dar, Narcís Serra y Felipe González. Este secuestro se da por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Sí, para mirarlo un poco con perspectiva. 2002, Gobierno del Partido Popular, presidente José María Azna, se aprueba la planificación energética del Gobierno por la que se pueden transformar los yacimientos agotados en almacenes subterráneos de gas. Septiembre de 2010, Gobierno del Partido Socialista, presidente Zapatero, aprobación de la declaración de impacto ambiental de marismas occidental. Noviembre de 2010, Gobierno andaluz del Partido Socialista, presidente Griñán, aprobación de la autorización ambiental unificada. Noviembre de 2011, Gobierno del Partido Socialista, presidente Zapatero, la comisión permanente del Consejo de Doñana da el visto bueno al proyecto. ¿Quién era el presidente? Felipe González. ¿Dónde estaba Felipe González en esos momentos? En el Consejo de Administración de Gas Natural. Prada dijo el otro día que eso era mentira. Pues bien, aquí tienen noticias, tienen también actas en donde se dice que sí, que efectivamente Felipe González era el presidente. Por terminar, y ahora sí que termino de verdad, hace muy poquito tiempo registramos aquí y debatimos una proposición no de ley para pedir la paralización cautelar y la declaración de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental única y así como informes hidrológicos y sísmicos. Hoy no nos quedamos ahí. Después del informe del ICME no nos vamos a quedar ahí. Le vamos a pedir, por favor, que hagan público ese informe del ICME que tienen bien guardado y que, además, conforme a ese informe y, además, conforme a la normativa vigente, hagan la paralización definitiva de marismas occidental. Ustedes, señor Nadal, pidieron ese informe al ICME. Por tanto, usted conocía ese informe. Conocía la peligrosidad alta. Conocía que gas natural no decía toda la verdad. Y si usted lo conocía, lo conocía también su Gobierno. Háganse responsables y dejen de convertir Doñana en un almacén de gas y dejen vivir a Doñana. Gracias.